Vamos a la parte del contenido 4.1, comparación de números, y comenzamos con la parte del recuerda, ya que este tema, en un video anterior, pues explicamos los ejercicios del lapicero. Sin embargo, al final del video te voy a colocar por acá lo que es la continuación de este tema. Y acá el logo de nuestro canal para que te suscribas y apoyes a este humilde canal. Bueno, vamos a empezar. Número 1, escribe los números que están señalados en la siguiente recta numérica. Fíjate bien, acá tengo 80.000 y aquí tengo 90.000. Significa que va de 1.000 en 1.000. 81.000, 82.000 y aquí sería 83.000. Luego 84.000, 85.000, 86.000, 87.000 y acá sería 88.000. Luego aquí es 89.000, 90.000, 91.000, 92.000, 93.000, 94.000 y 95.000. Entonces aquí es 100.000, 102.000, 103.000, 104.000, 105.000, 106.000, 107.000 y aquí es 108.000, 109.000 y 110.000. Ahí están los resultados. Mira, 103.000 y acá sería 105.000, 106.000, 107.000, 108.000, 109.000, 110.000. Ahí están los resultados. Bueno, vamos ahora con la parte número 2. Ubica los números que se indican. 2.000, fíjate bien, acá tengo 1.000, acá sería el 2.000. Luego el 16.000 sería la sexta línea después del 10.000, que sería en esta. 19.000 estaría en esta línea, una línea antes que el 20.000 y el 28.000 tendríamos que tenerlo acá, específicamente. Ahí está, mira, 2.000 es este, 16.000 es este, 19.000 es este y 28.000 es este porque 30.000 está acá. Para comparar dos números, fíjate bien qué es lo que hay que hacer. Se tiene una cantidad igual de cifras, se compara las cifras por cifra de izquierda a derecha. Y el número 2 dice que al encontrar una cifra distinta en la misma posición, el que tenga la cifra mayor será el número mayor. Bueno, ahí está la parte de recuerda, vamos a la continuación. Te dejo por acá el video para que lo ingreses, para que ingreses y acá lo que es la suscripción de nuestro canal. Apóyanos, bendiciones.